Destacar que no ha sido un problema de delantera, pienso, porque creo que este equipo ha marcado muchos goles en esta temporada. Somos el equipo que ha marcado más goles en la Liga. Nos ha faltado un poco más de solidez atrás. Entonces, en este momento se habla todo de fichar a un delantero, pero si tú miras la estatística, tú tienes que fichar a un defensa. No un portero porque tenemos el mejor del mundo. Esto para decir que a veces la estatística engaña un poco. No siempre los números, con los números tú puedes explicar lo que ha pasado. Lo entiendo, sí, lo entiendo. Estás, su futuro estás en su mano. Él se puede quedar aquí con todo el cariño de todo el mundo, teniendo en cuenta que ya sabemos lo que puede aportar Nacho, que es mucho para la plantilla, para el equipo, por lo que ha aportado y por lo que ha aportado estamos ciertos de lo que va a aportar. Entonces, creo que el club ha hablado con él para renovar el contrato. Él está pensando cuál es su mejor solución para él. Creo que todo está claro, está en su mano. Ahora creo que en una semana se va a acabar la temporada y todo se va a declarar al final de la temporada. Sí, lo puedo hacer, un análisis muy rápido de lo que ha pasado en la liga. Yo creo que en todas las competiciones que hemos jugado, hemos competido hasta el final. Hemos dejado un poco atrás la liga, porque yo creo que después del partido contra Barcelona, donde la distancia se ha adelantado de 9 a 12 puntos, era evidente que el foco no era en la liga, entonces ahí hemos perdido puntos. La desventaja contra Barcelona ha sido que primero Barcelona ha hecho una temporada muy buena, porque pocos partidos ha fallado, ha encajado muy pocos goles, ha tenido mucha continuidad. En nosotros, en el periodo difícil, después del Mundial, de generos, nos ha costado un poco volver a jugar a nuestro nivel. Esto es.